Después de exterminio, con la cámara de base, y ahora le queda lo que se llamaba Marta de Má. Me conmovió, me conmovió y dije, esto tiene que estar en un lugar público, por eso es que hice la donación al museo. ¿Qué diferencia hay? Yo lo hago en Ani. Porque a mí no me importa hablar a los viejos, yo soy vieja y ya está la vida de ellas. Importante es educar la nueva generación, que no se olviden hace 70 años atrás lo que pasó.